Tras su llegada a París, Francia, el gobernador Samuel García se reunió con el ministro delegado de Comercio Exterior, Olivier Bech, para presentar las oportunidades de Nuevo León en materia de inversión. Posteriormente, el mandatario estatal y el secretario de Economía, Iván Rivas, visitaron la Estación F en París, un campus de startups con 3.500 emprendedores y emprendedoras, y más de 1.000 empresas como Meta, Google, Tesla, entre otras. Muy buenos días, estamos ya en París, y mi buen amigo el cónsul nos invitó a Estación F, aquí en mi espalda. Ven muchos cubos, contenedores, pues en realidad son startups. Este era un antiguo patio, una nave de reparaciones de una estación de tren, y el gobierno de Francia lo convirtió en Estación F, que es un mundo, un ecosistema con 3.500 emprendedores y más de 1.000 empresas. Ahorita vimos Meta, vimos Google, Tesla, etc. Y el proyecto que tienen aquí es, si tienes un buen plan, un buen proyecto, te dejan entrar, que hagas tu startup, tu desarrollo. El estadio es una especie como de incubadora, y puedes estar de 6 meses a 2 años, para que ya lo desarrolles, y ahí ya tienes que salir para que entren otros a explorar, a desarrollar. Esto está muy interesante, queremos ver en Nuevo León, a ver si en el nuevo Estadio de los Tigres, o a ver si en una estación del tren también, hacemos la Estación N, del Nuevo Nuevo León. Porque, ustedes saben, somos una comunidad muy emprendedora, y tenemos muchos jóvenes que quieren entrar a la inteligencia artificial, a programar, quieren entrar al mundo de la tecnología, las criptomonedas. Es todo un campo nuevo, que estamos muy contentos de visitar aquí. Tienen muchos anfiteatros, y bastantes salones para estar platicando, y haciendo un ecosistema de emprendedurismo, aquí en París, Francia. Nos vemos pronto.